Música Hoy sale el sol, me ilumina para vos Volver a sentir, a intentar insistir Todo estaba en mí Voy volando, flotando y cantando Respirando, corriendo, bailando Encontré el mundo en esa parte En descubrir la luz que hay en su sol Voy volando, los árboles cantando Respirando, corriendo, bailando Encontré el mundo en esa parte En fin, descubrir la luz que hay en su sol Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Suscríbete 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 Gracias.